muy buenas a todos chicos y chicas yo soy remember y bueno hoy vamos a explicar cómo tener el libre directo potente en vuestro virtual pero que hay mucha gente que no lo tiene porque bueno hay un pequeño bug vale que aunque tengas todo lo de falta y todo vale no te deja hacer un libre directo potente entonces bueno vamos a ir a las opciones vamos vamos a venir aquí donde pone almacenamiento y en el almacenamiento del sistema vamos a encontrar nuestras partidas guardadas etcétera vale así es que bueno vamos a ir a los datos guardados fifa 19 se cerrará bueno eso es porque tengo la aplicación abierta vale vamos al almacenamiento vamos al almacenamiento del sistema vamos a los datos como decía los datos guardados cerramos la aplicación y nada bueno aquí está vale fifa 19 bueno simplemente entramos aquí y como os decía aquí tenéis todas vuestras partidas guardadas vale del camino las actualizaciones del catálogo bla 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 aquí lo tenéis todo absolutamente todo bueno entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar nuestro virtual pro vale nuestro 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 virtual pro entonces a ver para aquí está pro line vale nuestro perfil online de nuestro virtual pro bueno pues lo que vamos a hacer va a ser eliminarlo vale lo vamos a eliminar de tal forma que bueno pues que tendrán tendremos que bueno pues hacer nuestro virtual pro de nuevo vale pero ojo que no vais a perder vuestros puntos de experiencia o sea todos los puntos de experiencia que os han dado todos los atributos que os han dado no lo vais a perder vale solamente vamos a borrar lo que sería el virtual pro digamos por encima vale se nos va a borrar el nombre se nos va a poner el pelo se nos pondrá a calvo no tendrá barba si es vuestro caso etcétera etcétera bueno entonces cargamos fifa 19 vamos a club vamos a hurgar en nuestro virtual pro y como veis bueno pues me pone aquí que me llamo jordi ortiz no sé qué te cambia todo no la fecha de nacimiento las botas ya veis que son hemos digamos borrado el virtual pro pero los atributos se nos guardan porque los atributos se guardan online en la nube de a sport entonces eso no lo vamos a perder vale entonces bueno pues ya es cuestión de editar el virtual pro a nuestro gusto vale ponerle el pelo que queráis las botas que queráis etcétera etcétera y simplemente bueno yo sé que esto muchos lo sabíais vale pero es que hay otro montón de gente que todavía no lo sabe entonces he dicho bueno voy a hacer un vídeo para todo aquel que tenga este problema vale bueno pues en el caso de los tiros potentes bueno pues le yo le yo le pongo todo en faltas vale porque suelo tirar las faltas entonces bueno que se le pongo en faltas y vosotros utilizáis este este disparo potente yo recomendaría que se lo pusierais vale lógicamente te sobran puntos para poner atributos prácticamente a prácticamente a todo no una de que hayas llegado digamos a un nivel bastante grande contributo al pro bueno pues ya está veis yo le pongo todo precisión de faltas y le pongo también todo lo que vea así de efecto y cosas así y también porque me suele gustar y luego ya pues es cuestión de pues de practicar no hasta meterlas no sé yo tengo tres clips tengo tres clips guardados y me gustaría bueno pues mostraros como suelo tirar yo las faltas vale para que veáis podéis tirarlas vosotros mismos yo lo que hago es llamar a ese segundo lanzador como veis y con él es con quien la tiro ya veis que bueno el portero se la ha comido no supongo yo supongo siempre supongo que el portero pensaba que iba a saltar con ese con ese jugador entonces ni se ha inmutado no y pese a que pese a que no me ha cogido demasiado efecto la falta bueno pues entró no en este caso es otro otro de los casos llamo al segundo lanzador pero ese jugador que va a salir vale debería de estar en el otro lado entonces me mosquea entonces lo que hago es llamar al tercer lanzador y lanzarla con él con ese que pone yo él vale con él es con quien lanzo la falta y bueno pues fijaros que golazo no el disparo el libre directo potente es muy efectivo vale tanto en clubes como como en ultimiting que me habéis visto marcar de esta forma bueno pues cientos de veces no y bueno pues existen más bueno pues en este otro caso voy a llamar solamente al segundo lanzador vale y con él es con quien con quien voy a lanzar la falta y bueno pues intentar meterla así es que bueno chavales ahí está el gol nada más espero que os haya gustado que os sirva vale si conocéis a alguien que tenga ese problema y diga jode yo es que este año no puedo tirar libre directo potente bueno pues le pasáis el vídeo y así pues sabrá cómo hacerlo nada más chavales yo me despido dejar ahí un like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo chau